Amigos, esto es Nueva York en Movimiento. Miguel Cruz Tejada, Red Internacional de Noticias. Jaime Vargas, Presidente del Movimiento Amigos de Lionel. Reconocido empresario, sociólogo y activista político y comunitario. Jaime, las revelaciones del periodista peruano Jaime Bailey, que según él, tiene de buenas fuentes desde Washington, D.C., informaciones de que Lionel ha recibido entre 4 a 5 millones de dólares de manos de esbirros y funcionarios corruptos del chavismo en Venezuela. Lo primero es que ese caballero, que por mala suerte tiene mi nombre, es un desatinado, un individuo que se conoce por dar noticia vendida. A ese caballero lo compraron algunos individuos que se mantienen en la República Dominicana con la idea de forzar a Danilo Medina a salirse de su principio y apoyar el cambio en la Constitución Dominicana de nuevo, cuatro años más tarde, después de haber jurado ante el pueblo que no se presentaba como candidato en el año 2020. El desatinado periodista habla en contra de un hombre que yo lo considero uno de los hombres más serios políticos dominicanos que se llama el doctor Lionel Fernández Reina. Un hombre honesto, capaz, entregado a la causa de una República Dominicana en mejor condiciones. Es un abuso lo que se está cometiendo. Yo le dije anteriormente que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. En la República Dominicana, esos caballeros que están con el cambio de la Constitución deben de pararse inmediatamente porque lo que le puede suceder es grande. El país dominicano no puede prestarse a un cambio de la Constitución en este año. Hay situaciones que usted a veces no la piensa, pero lo que le puede suceder a la República Dominicana con el cambio de la Constitución es grave. Y ese individuo periodista que han puesto siguen buscando, como hicieron con Quirino, un abuso en contra del presidente Leónel Fernández. Y eso se le va a abortear. El pueblo dominicano está en condiciones que en un momento dado explota. Eviten una maldición. Le caerá encima al presidente Danilo Medina, ni siquiera a sus aliados, porque la decisión de Correro no será de Danilo Medina. Evítenle al presidente Danilo Medina que conlleve un pueblo a sangramiento, a sangre, a asesinatos del pueblo dominicano. Evítenlo. ¿Por qué un periodista peruano? Pagado por individuos que fueron a visitarlo con todos los lujos de detalles. Se tienen los detalles de quienes fueron a visitarlo a Miami a pagarle para que saliera con esa otra sinvergüenza. Otra Quirino, otro plan Quirino. Es simplemente lo que es eso. En contra de uno de los hombres más serios, el hombre más respetado que hay políticamente ahora mismo de la República Dominicana en el exterior. Es un crimen lo que quieren hacer en contra del doctor Leónel Fernández. Solo con el interés de tratar de cambiar la constitución. Al no presentar ninguna prueba, ¿qué tú crees que se debe hacer con este periodista? Está siendo demandado en estos momentos. O sea, el equipo de Leónel Fernández, los abogados, aquí en Estados Unidos están demandando. Recuerda que Leónel Fernández también es el presidente de la Fundación Global. O sea, le están tratando de hacer un daño mundial. Y eso conlleva cárcel. Al no probarlo, el individuo pagará lo que la ley pagará. Pero el pueblo dominicano debe saber que esto, de nuevo, es simplemente un plan Quirino. De nuevo, han tratado, seguirán tratando. Todos estos días son peligrosos. Al pueblo dominicano, señores, el grupo de Leónel Fernández, sus gente que creen en él, estará detrás del pueblo dominicano en las condiciones que sean, en el respaldo del no cambio a la constitución. El que juegue con la constitución está jugando en contra de todos los hombres y mujeres que respaldan a Leónel Fernández y al pueblo completo, incluyendo la Marcha Verde y todos los que están en la oposición. ¿Le haría daño esto a la imagen de Leónel o le restaría apoyo? Esos individuos que están tratando de hacerle daño a Leónel no entienden que hace daño el que puede, no el que quiere. Amigos, conversábamos con Jaime Vargas, presidente del movimiento Amigos de Leónel, reconocido empresario, sociólogo y activista político y comunitario sobre las fábulas divulgadas por el periodista peruano Jaime Bailey en contra del expresidente Leónel Fernández. Esto ha sido Nueva York en Movimiento. Miguel Crucejada, Red Internacional de Noticias.